Basta ya de tus mentiras y tus engaños, corazón No creas que me enamoro y lo doy todo, no, no Siempre que llego a la casa con deseos y más razón Vuelven los celos Si tú vives tu vida junto a la mía Que bobería, ya no te mientas, no Pues mamá, si no te controlas tú, te controlo yo Así que, ten que iris sin nena Control, controlate Control, controlate Ay, controlate Apúrate muchacha que está rumba de empezar Control, y solate me vas a quedar Control, y eso no lo quiero pa' ti Ay, controlate Estate tranquilita, come la papita, ya está bueno ya Control, control Control